Presidente que nos va a dar una información más amplia al respecto y naturalmente usa las ondas de radioprogramas porque se trata de una noticia relevante, una captura importante. Señor Presidente, muy buenos días. Gracias por estar en comunicación con nosotros y lo escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias a todos los radio oyentes de RPP. Bueno, aquí queríamos informar que el día de hoy, producto de las operaciones que se vienen realizando desde hace varios días, aproximadamente a las 8 y 45 de la mañana, en la región del Braem, particularmente en la zona de Yochegua, producto del enfrentamiento con elementos armados de la Organización Terrorista del Braem, hemos podido confirmar el fallecimiento del llamado camarada Williams, que es el cuarto en la organización partidaria de Sendero en el Braem, es el segundo mando militar de la organización terrorista, él es el que tenía a cargo la tercera guerrilla, de acuerdo a la organización que tienen ellos, él ha estado aproximadamente 22 años dentro de esta organización terrorista, es natural de Huanta, de aproximadamente 43 años, y es el que ha sido el responsable de los ataques a las bases de Mazángaro, en Pangoa, el responsable en el año 2009, el 9 de abril del 2009, de la emboscada a unas patrullas militares en Sanabamba, donde fallecieron 14 efectivos de nuestro ejército, y se llevaron armas de fuego, es el encargado de la tarea de francotirador en contra de los helicópteros de las Fuerzas Armadas, y este trabajo se ha realizado gracias a las operaciones de manera combinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, yo creo que este es un duro golpe a la organización terrorista del BRAE. Sí. ¿Se ha tomado parte del territorio donde ellos estaban? ¿Qué otras personas están detenidas, señor presidente? Lo que estamos haciendo es una estrategia integrada entre fuerzas combinadas de la Fuerza Armada y Policía Nacional, y lo que se está ejerciendo es un control territorial, no solamente con las bases, sino a través de patrullajes más intensivos, y aprovechando toda la inteligencia que normalmente era muchas veces compartimentada entre la labor de la policía y la labor de las Fuerzas Armadas. Hoy día se están integrando, están en un proceso de integración las fuentes de inteligencia, y esto nos permite a nosotros hacer patrullajes con más información, con más datos certeros, más precisos, operaciones más precisas, y que nos permite obtener este tipo de resultados que son golpes contundentes a la organización terrorista que está afincada en el BRAE. Y sobre todo estratégicos y selectivos, ¿no es cierto? Es decir, encontramos allí que se trata de un cuadro bastante importante en el que ha caído. Así es, y se puede apreciar que en estos últimos operativos que han realizado las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, son operativos precisos, finos, en el sentido de que se logra capturar o abatir a mandos importantes, o también se logra recuperar niños que estaban siendo, pues, estando en un proceso de lavado de cerebro, de crear nuevos combatientes, y eso es quitarle, pues, las reservas a estos terroristas, y quitarles ahora mandos de la importancia de William, y esto implica una fractura en la cadena de mandos que tienen estos terroristas. De acuerdo. Muy bien, señor Presidente. Bueno, también le preguntaremos, Presidente, aprovechando que está en línea, mañana viaja hacia Rusia, ¿cuál es la agenda que va a desarrollar en este país? Mire, efectivamente mañana tenemos un viaje importante a la PEC, ya el Ministro de Economía el día de la noche ha dado una explicación de la importancia de este viaje donde se reúnen las principales economías del mundo, pero no quería poner esta noticia sobre este acontecimiento que es muy importante dentro de lo que es la lucha contra el terrorismo en el Braem, expresar nuestra satisfacción de las operaciones que vienen realizando de manera profesional nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a pesar de las críticas que se le hacen en muchos casos inmerecidas, y en otros casos de manera constructiva. Los ministros de Defensa y el ministro del Interior, dentro de unos minutos van a dar una conferencia de prensa referente a este tema, dando las precisiones que corresponden pues ya al tema de las operaciones, porque hay que entender que las operaciones continúan. En estos momentos hay una persecución por parte de las Fuerzas del Orden a parte de la gente que acompañaba al terrorista Williams, y que están en estos momentos en plena persecución. Esperemos que todo vaya bien, pero creo que era importante señalar este punto, a fin de que después no salgan especulaciones o supuestos opinólogos o senderosos que tratan de ganarse una primicia y muchas veces distorsionan una operación profesional, o haciendo comentarios indebidos, imprudentes, pueden poner en riesgo a nuestras tropas y a nuestros policías. Sin duda, esa es la oportunidad, la información correcta en el momento correcto. Muchas gracias, señor presidente. Pero para terminar, no sé si sea el caso, quisiera plantearle dos cuestiones. Es decir, viaja usted a Vladivostok, y sin embargo en el Perú tenemos todavía no resueltos dos temas, la huelga médica y la huelga de los maestros, que sin duda, como es comprensible, causan preocupación en la ciudadanía. Bueno, primero que estos son compromisos de Estado, y la verdad que no es que uno vaya a pasear, uno va justamente a trabajar, a estar los días necesarios para trabajar y volver inmediatamente al país. Siempre queda acá el gobierno, está permanentemente en el Perú, está el primer ministro, están los ministros de Estado. Nosotros hacemos una invocación al Magisterio, a que busquemos el diálogo y no el tema de, con medidas de fuerza, tratar de cambiar el rumbo del país. Creo que el gobierno está dando, en un año, ha dado una serie de pasos importantes que son mensajes claros al gremio de los maestros, de que queremos hacer una reforma profunda, dándoles una verdadera carrera magisterial profesional, salarios dignos, y creo que enfrentarse a eso es ponerse en una posición no a favor de los maestros, sino a favor de cúpulas partidarias o intereses determinados. Creo que además, en el tema de los otros paros, como es el tema de salud, esperemos que a través del arbitraje, a través del Ministerio de Trabajo, podamos llegar a una solución, sobre todo pensando en los pacientes, en las personas que requieren una atención primaria. Por eso es que el día de ayer hemos aprobado, a través de una norma, un sistema de atención alternativa con el MINSA, con la sanidad militar, la sanidad policial, a fin de que nuestra población que requiere atención médica primaria pueda recurrir a estos nosocomios, a estos sistemas de salud también, también alternativos a lo que es el salud. Muy bien, señor Presidente. Muchas gracias por esas declaraciones y buen viaje, que sin duda es muy importante lo de APEC. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.